¿Dónde estás? Siento que no tengo nada si tú te quedas Baby, cuando caigo yo me siento un rockstar Siento que mi vida corre y no hay tiempo atrás No hay tiempo atrás Ahora soy un rockstar Siento que la vida ya me corre de los Baby, no tengo recuerdo ni de tu voz Me vine con un beso de alcohol Soy un rockstar Paso lo día pensando las cosas que hubiéramos hecho los dos Baby, lo siento si no entiendo nada cuando me hables de amor Me paso lo día pensando las cosas que hubiéramos hecho los dos Baby, lo siento si no entiendo nada cuando me hables de amor Baby, ¿dónde estás? Siempre que no tengo nada si tú te vas Baby, cuando caigo yo me siento un rockstar Siento que mi vida corre y no hay tiempo atrás No hay tiempo atrás Ahora soy un rockstar Siento que la vida ya me corre de los Baby, no tengo recuerdo ni de tu voz 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 Ahora soy un rockstar Ahora soy un rockstar Ahora que ya no estás me siento un rockstar Siento que la vida ya me corre de los Baby, no tengo recuerdo ni de tu voz Es que caigo de dinero con un vaso de alcohol Soy un rockstar Soy un rockstar